Jehová Alegría, ahí regocíjate, gózate, oh aleluya, este es el ministerio evangelístico, el Imele, aleluya, aleluya, aleluya Vamos adelante, sigamos llevando la palabra de Dios, hermano Saúl y Tobelis, hermana Flor, hermana Nézira Sigamos llevando la palabra, a través del canto, hay muchas vidas que ganar, hay muchas batallas que ganar, oh aleluya Gloria a Dios, siempre con la mirada de Cristo, vamos a alabarle con gusto y alegría, con gusto y alegría, con gusto y alegría Con danzas de guerra yo me alabaré, con danzas de guerra yo me alabaré, en su presencia yo me alabaré Con danzas de guerra yo me alabaré, con danzas de guerra yo me alabaré, en su presencia yo me alabaré Para donde guerra es Jehová, va delante de su pueblo, ganaremos la batalla con Jesús, con Jesús Para donde guerra es Jehová, va delante de su pueblo, ganaremos la batalla con Jesús, con Jesús Vamos adelante hermanos, sigamos llevando la palabra de Dios Arriba, 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 arriba Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, vive Todo dando una vuelta, vuelta para Cristo, vuelta para Cristo, vuelta para Cristo Con gozo y alegría Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra, salvo 144.1 Aleluya, bendito es Jehová, para usted guerra es su nombre A su nombre le damos, gloria a Dios A su nombre le damos, gloria a Dios Gloria a Dios ¡Vamos, vamos, vamos! Con danzas de guerra yo le alabaré Con danzas de guerra yo me gozaré Con danzas de guerra yo le alabaré En su presencia yo me gozaré En su presencia yo me gozaré Parón de guerra yo le damos, gloria a Dios Parón de guerra es Jehová, va delante de su pueblo Ganaremos la batalla con Jesús, con Jesús Con danzas de guerra yo le damos, gloria a Dios Con danzas de guerra yo le damos, gloria a Dios Saludo a mis padres Con danzas de guerra yo le damos, gloria a Dios Parón de guerra yo le damos, gloria a Dios Parón de guerra yo le damos, gloria a Dios Con danzas de guerra yo le damos, gloria a Dios Ganaremos la batalla con Jesús, con Jesús ¡Sí, señora!